Y bueno, para los micrófonos del ochenta y ocho punto nueve, le agradezco muchísimo a Gustavo Enrique Guzmán Tomes, él es el presidente del Consejo Estatal de Escuelas Universitarias Asociación Civil, y das nombres, Enrique, de los que participaron en esta, pues en esta reyerta que hubo en el Palacio de Gobierno hace un par de días, donde trataron de quemar las puertas. Tú ya identificaste los nombres, Enrique. Lo que pasa, me podría volver a repetir la pregunta, lo que pasa es que no lo escuché muy bien todo. Ah, sí, es que usted ya nos revela, ¿no? Nos revela de manera directa quiénes fueron los que trataron de quemar las puertas de Palacio de Gobierno hace un par de días, Enrique. Bueno, el día miércoles, nuestros compañeros universitarios de diferentes organizaciones, legalmente constituidas ante notario público, salimos a manifestarnos por los desaparecidos camaradas de nosotros, los estudiantes de Yoxinapa, y exigimos légicamente al gobierno federal, del presidente Enrique Peña Nieto, que nos devuelvan con vida, o en su efecto, por lo menos nos digan dónde están sus restos, para poderlos velar, y salimos a manifestarnos inconformes, de manera pacífica, pero hay ciertos grupos estudiantiles, porque no puedo descalificar los que son pseudoestudiantes, son estudiantes porque se encuentran matriculados, entran matriculados en la Universidad Veracruzana, son de sociología, son los famosos grupos anarquistas. Estos grupos anarquistas nos encabeza Julián Ramírez, alias Canet, y Genaro Vittari Martínez Romero. Este muchacho se nos unió a las marchas en la calle Morelos, y venía muy agresivo. Entonces, llegamos a Palacio de Gobierno, rozaron con gasolina y tiró una bomba molotov y encendió las puertas del Palacio. Esto, nosotros nos deslindamos rotundamente de esos actos vandálicos, porque en la Universidad Veracruzana estamos en contra de la violencia, porque violencia genera más violencia. Y nosotros seguimos convocando a la base estudiantil, organizaciones civiles, a seguir manifestándonos, pero a través de los canales competentes, a seguir exigiendo justicia para nuestros compañeros desaparecidos. Y estos jóvenes, Julián Ramírez y Genaro Martínez Romero Enrique, ¿estudian en sociología? Sí, son estudiantes de sociología. Estos jóvenes siempre se infiltran en los grupos, porque hay demasiados liderazgos en estas manifestaciones, no hay un líder que conduzca todos los movimientos. Hay muchísimos liderazgos, de alumnos consejeros, alumnos de escuelas privadas, pero existe demasiado liderazgo dentro de esos movimientos. O sea, no, nadie representa un liderazgo. ¿Usted qué cursa? ¿Usted qué materia? Yo estudio la carrera de ingeniería civil, en los límites de las fronteras de concluir mis estudios el próximo año, y he sido un activista, defensor de los derechos universitarios. Pacífico. Y sí, he hecho labores altruistas, ayudamos a las personas más necesitadas como asociación civil. Sí. Y eso es nuestra labor, sumarnos, no restar. Bueno, entonces usted ya hace una denuncia directamente a Julián Ramírez y a Genaro Martínez Romero, estudiantes de sociología, de celos encapuchados que iniciaron los actos vandálicos el pasado miércoles, Enrique. Sí, el que quiero recalcar y quiero ser muy puntual en esto, quien fue, quien incendió la bomba molotov, fue Vitario. Genaro Vitario Martínez Romero, el que incendió. Perfecto. Él fue, claro, pero el grupo este está encabezado como de 20 muchachos. Los grupos anarquistas se llaman, ¿no? Grupos anarquistas, sí, grupos anarquistas. Y este muchacho no representa a los 80 mil estudiantes universitarios de la Universidad Veracruzana. Perfecto. Y esto fue de prestigio a la institución y nosotros no vamos a tolerar manifestaciones de agresividad como esta. Claro, nosotros vamos a dar la cara. Cada manifestación en la que nosotros vayamos, vamos a ir descubiertos del rostro. Sí, y oye, Enrique, ¿qué van a hacer hoy? ¿Qué van a hacer en los próximos días? El día de hoy es una declaración de prensa, como usted ha entendido. Estamos tomando acciones, estamos poniendo de acuerdo, a ver si salimos a manifestarnos como organización estudiante. Estamos coagulando las ideas, ¿no? Todavía, porque hacemos nuestra asamblea y tomamos decisiones, porque nosotros sí realmente somos un grupo organizado. Muy bien, Gustavo, Enrique, Guzmán, Tomes, gracias por aceptar la llamada para el público, ¿eh? Gracias a ustedes y gracias por la discusión que le dan. Gracias, Enrique. Que tengan buena tarde. Gracias a Gustavo, Enrique, Guzmán, Tomes. Él es el presidente, así se presentó como el presidente del Consejo Estatal de Escuelas Universitarias y acusó directamente a Julián Ramírez, alias El Canac, y el que dice que el que incendió las puertas del palacio fue Genaro Martínez Romero. Son de los grupos anarquistas, son como 22 estudiantes violentos de sociología. Y bueno, aquí lo escuchamos de primera mano.